En esta semana, veremos en qué consiste el proceso de levantar capital, cuáles son los tipos de inversiones que existen, así como sus características, ventajas y desventajas. Finalmente, cerraremos al hablar de qué sucede cuando un inversionista decide invertir, qué documentos legales se firman y entender el famoso term sheet. ¿Qué significa el contenido para el emprendedor y para el inversionista? Antes de levantar capital, es sumamente importante entender por qué se levanta capital y cómo esto se relaciona con un levantamiento exitoso. El proceso de inversión varía de inversionista a inversionista. Sin embargo, podemos establecer un marco genérico que está compuesto por cinco principales etapas, que van desde el primer acercamiento con el inversionista hasta el esperado cierre de la inversión. La etapa en la que se encuentra el proyecto tendrá una gran influencia en el tipo de inversión que se recibe. Por regla general, lo podemos dividir en tres. En etapas tempranas, por regla general, una startup va a levantar dos tipos de inversión. Puede ser inversión en equity, es decir, inversión directa en acciones, en los cuales el emprendedor da una participación accionaria al inversionista a cambio de su inversión, o en lo que se le conoce como deuda convertible o notas convertibles. En este caso, el emprendedor está dando una promesa de acciones a futuro a cambio de la inversión el día de hoy. Conforme va aumentando la atracción de la empresa y conforme va evolucionando la compañía, se puede llegar a adquirir otro tipo de inversión, como es la deuda. En estos casos, hay muchos tipos de deuda en los cuales puede serse acreedor un emprendedor y de igual forma también puede seguir levantando rondas en equity o en otras notas convertibles. Ya sea que levanten inversión a través de una nota convertible, un save, equity o deuda, es muy importante que entiendan las características de cada una de ellas, así como sus pros y sus contras. Todas tienen pros y contras, tanto para el emprendedor como para el inversionista. Por ejemplo, en una nota convertible y en un save, usualmente el inversionista va a entrar en una etapa temprana de la compañía. Y por esto mismo, estas notas o estos saves están inclinados a favor del inversionista, ya que está corriendo un gran riesgo al invertir en esta etapa. Por otro lado, en una transacción de equity, el emprendedor cura el riesgo de dilución, es decir, de perder poder sobre las acciones que tiene sobre la empresa. Por otro lado, en una transacción de deuda, el problema aquí está en el repago. Al final del día, se tiene que pagar una tasa de interés y se tiene que hacer un repago total por el principal que se prestó. El term sheet o la hoja de términos dictará los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Es de suma importancia que el emprendedor entienda qué es lo que está firmando y qué está dando a cambio de la inversión. Con lo que hemos aprendido, pregúntate, ¿en qué etapa se encuentra tu empresa y qué te hace falta para asegurar un levantamiento de capital exitoso? ¿Te encuentras en una etapa muy temprana en la cual te conviene que el inversionista se una a una ronda de levantamiento a través de una nota convertible? ¿O te encuentras en una etapa con un poco más de atracción en donde te conviene que un inversionista se una a través de una ronda en acciones? Hemos visto la relación entre las etapas de un startup y el tipo de inversión que recibe. Asimismo, hemos aprendido en qué consiste una hoja de términos, cuáles son los principales puntos a tomar en cuenta a la hora de negociar con un inversionista y qué derechos y obligaciones representa firmar esta inversión.